Seguimos en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Moiseville. Moiseville se está preparando para su 130 años de vida de asentamiento en la localidad. Y esto nos contaba su presidente comunal, Gustavo Barceló, y también hubo una de las integrantes de esta gran comisión de los festejos de los 130 años de la localidad, Marcela. Hola, buen día, un gusto saludarte y tenerte nuevamente por nuestro pueblo. Bueno, qué placer venir nosotros acá a Moiseville y, por supuesto, felicitarte por este gran triunfo que tuviste. Muchas gracias y la verdad que sí, un poquito sorprendido con los resultados que se nos han dado, pero bien, gracias a Dios el pueblo, el electorado nos dio su respuesta a nuestro favor. Y, bueno, muy contento por eso yo y todo el grupo de trabajo. ¿Y cómo, en lo personal, cómo te sentís? Porque vos no eras político. Sí, estoy haciendo camino, como dice la canción, camino al andar, pero bien, muy satisfecho por los logros que hemos tenido. Seguimos teniendo una esperanza muy grande en cumplir lo que ya tenemos iniciado, a pesar de que sabemos que los resultados electorales a nivel provincial no nos favorecen. Pero, bueno, con la esperanza puesta de que lo podamos llegar a cumplir. Por supuesto. Gustavo, ¿y qué anhelo tenés para estos próximos dos años? Como te decía, seguir trabajando en la parte social, que nuestro pueblo tiene una demanda muy, muy importante, y en la obra pública, que tanto nos interesa definitivamente para poder cambiar los hábitos y el mejoramiento de la calidad de vida de los que vivimos aquí. Bueno, pero tenés un pueblo precioso ahora, así que felicitaciones. Gracias, gracias, gracias mucho el trabajo. Estamos haciendo un esfuerzo importante en lo económico, en estos tiempos que no son para nada beneficiosos. Hay que ser muy austero en esto y tratamos de brindar dentro de lo que tenemos medianamente un servicio acorde. Bueno, estamos viendo que te acompaña una señora Marcela. Buen día, Marcela. Buen día. Bueno, un placer que esté con nosotros. Y sabemos que estás en la organización de los festejos de los 130 años de este pueblo, ¿no? Sí, sí. Conformamos entre varios integrantes de distintas comisiones de la localidad, la comisión para los festejos de los 130 años de nuestra localidad. Bueno, y eso es un gran logro del presidente comunal en unir las instituciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, contale al país cómo te estás preparando. Bueno, en realidad nosotros lo que nos planteamos al momento de que sabíamos que nos íbamos a encontrar con estos festejos es conformar una comisión de pro festejos y en esto convocamos a todas las instituciones de nuestro pueblo para que envíen sus representantes y así poder conformar esta comisión que ya está trabajando y se viene reuniendo prácticamente todas las semanas, ¿no? Y en este sentido poder llevar adelante este festejo que para nosotros es muy, muy importante debido a que se cumplen 130 años del asentamiento de nuestro pueblo que no, que como la historia lo marca, no tiene fundación. La comisión está tomando decisiones importantes, cuenta con el aval comunal y bueno, ya se ha elaborado de alguna manera un programa tentativo que va a arrancar con el viernes 11 de octubre y culminaría el domingo 13 de octubre, ¿no? Con distintas actividades donde se está planteando esta comisión de poder llevar a la madre, festejo el día de la madre también y el reencuentro de promociones de la escuela 426, domingo Fautino Sarmiento, que se enmarca dentro de lo que es los festejos de los 130 años aniversarios y la fiesta de Moisés Ville, cuna de la integración cultural Fiesta Provincial en su decimo quinta edición que vamos a tener esa misma fecha también. Disculpame mi ignorancia, pero esta es una de las únicas localidades que tienen varias sinagogas, ¿no? En el país. O sea, localidad, pueblo, sí, es una de las pocas que tiene. Que todavía... No, que tienen y que están funcionando. Bien. Y contale al país cómo están ustedes trabajando en la sinagoga. Bueno, la sinagoga tiene su calendario religioso específico y donde tienen celebraciones de acuerdo a lo marca el calendario religioso de la religión judía, donde se realizan todos los días viernes... Los Kabbalah Shabbat, los oficios religiosos y distintas celebraciones de acuerdo a las festividades judías. Por ejemplo... Se hace en la sinagoga Barón Irchu, en la otra sinagoga que está restaurada... Brenner. Brenner. Bueno, se hace en Bar Mitzvah, si hay casamiento también se realizan allí, celebraciones de la fiesta de luminarias... Sí, sí, las distintas celebraciones de acuerdo a la calendario. Sí, totalmente, totalmente. Lamentablemente, bueno, el pueblo ha ido evolucionando de tal manera que los hijos de las familias judías se han ido yendo y, bueno, queda poca comunidad, pero por supuesto marca lo que es la historicidad de nuestro pueblo. Bueno, el mensaje que tenemos para decirles a todos es que los esperamos en esta fecha, que tenemos una gran expectativa puesta en esto porque no solamente de nuestra parte, sino de los que ya se han puesto en contacto que van a venir, que van a estar. Esta fiesta, aparte de tener su propio peso específico porque se ha hecho muy popular, tiene un condimento nuevo que es el de los 130 años, el cumpleaños del pueblo y a todos los ex residentes que haya por allí, que los hay en todo el mundo, invitarlos a que vengan de nuevo a recorrer nuestro pueblito, a ver sus raíces, si es que las tuvieron y si no conocer y, bueno, a sentir de vuelta los olores y sabores. Típicos. Típicos de nuestro querido pueblo, ¿no? Seguramente se van a llevar una sorpresa aquellos que hace mucho que no vienen, ¿no? Por supuesto, además, generalmente se aprovecha esta fecha para hacer encuentros de amigos, encuentros de promociones de las distintas escuelas, tanto primarias como secundarias y de la que alguna vez también fue la escuela hebrea y el seminario de maestros hebreos que funcionó alguna vez aquí. Son fechas, digamos, propicias para que se reencuentren estas promociones, estos grupos y, bueno, invitarlos a todos a que tomen contacto con sus compañeros de curso, sus compañeros de escuela secundaria y los esperamos que vuelvan a nuestro pueblito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!